¡Buenos días a todos! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Cómo te estreno? Que me lo regaló mi amigo Luis. ¿Se ve bien? Lo ve bien, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a pasar como siempre. Hola, mira, mira qué contento te ha puesto. ¡Hacés tío! ¡Venga! Bueno, vamos a ver. Les voy a enseñar una de mis fuentes favoritas. La tosca y de Gotay. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, el agua está pasando por debajo del canal, de su canal natural. Sí. ¿Te gusta o no? Le gusta. Vale, míralo, míralo. ¿Listo? Viene un amigo. 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 El no se cabrea porque le grifo. Viene un amigo. Viene un amigo. Viene un amigo. Viene un amigo. Viene un amigo para caminar, pero hemos caminado y lo hemos pasado bien. Oye, despediros de aquí de los chavales. Adiós. Hasta pronto. Hasta otra. Estamos cansados mucho. Exactamente. Bueno. Estamos relajados. Las fotitos, acordaros. De las fotos, he dicho. Adiós. ¿Qué? Lo de las fotos, que las ponemos ahí. ¿Cómo se llama el chico de la...? Ah, es Luis Avilés. Luis Avilés. Luis Avilés, yo quiero una. Ya tienen novios. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.